Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa, Alfonso Reyes, Alfonso Reyes, Alfonso Reyes, que ya está en su cuarto año y me da un gusto decirles que pues ya, como ustedes saben, estamos los martes y los viernes de 5 a 6 de la tarde para que todos ustedes puedan enterarse de lo bueno, de lo que es pasarse una buena comida, un buen viaje, lo que es la moda. Pero sobre todo también pasarnos una tarde genial y como ustedes saben en este programa también, cuando vienen mujeres guapas, como que se alegra todo el staff. Tenemos allá visitas, uno se pone más contento y más porque vienen a hablarnos de cuestiones que yo creo que en esta época ya previo a Navidad, o sea, la mujer siempre va a estar ocupada, preocupada. De la cosa que a mí ya no me preocupa que es precisamente el cabello, o sea, qué tan importante es la melena para una mujer, qué tanto importa cómo se ve. Para eso está, bueno, más bien, para que ustedes se enteren y dónde pueden dejarse de preocupar y ponerse súper guapas, de acuerdo a su estilo de caras o también cómo es su outfit. Pues, bueno, pero primero que tengan cabello, porque si no, pues cómo lo van a hacer. Bueno, para eso está Valeria Aguirre, que es fundadora de Barra de Peinados Hair. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias. Oye, qué guapa estás. Muchas gracias. No es por intrigar, pero ustedes juzguen o como dicen lo que se ve, no se juzga y vean esos ojos, o sea, tiene una sonrisa divina. Muchas gracias. Bueno, después de un bonito elogio, este, pues resulta que tú ya te hiciste como cómplice de alguien que también es muy creativa. Sí, o sea, la verdad estamos súper contentos de poder tener a alguien en el equipo tan creativo y tan talentoso. Les voy a decir por qué, hablo de complicidad, porque ella es, tuvo una idea y resulta que, pues hay alguien que la materializa y que ha logrado hacer del peinado todo un arte, nada menos que en la Barra de Peinados Hair. Y es Ana Luisa Valdés, directora creativa. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Otra guapa. O sea, ¿cómo ven? O sea, yo voy a ponerle aquí al feo y las guapas. Aquí al programa. No, pues sí, o sea, veo que mucha guapa. Puro guapo. No, pues fíjate que no, aquí como que no. Pura mujer, pura mujer guapa. No, la verdad. Acá como que no, no vemos claro. Bueno. Pero bueno, estoy yo. Es lo que hay. Ni modo. Bueno, este, un concepto. Un, ¿qué tan importante es el peinado para las mujeres? Importantísimo. Es la imagen realmente de una mujer, o sea, que te representa, que te hace sentir bien, ¿no? Es, o sea, tu estado de ánimo te lo va a decir, cómo te sientes con tu cabello. Uy, no, pues entonces, ¿cómo voy a estar yo? Oye, no me mentes. No, yo te puedo decir que lo que más me tardo precisamente es en el peinado. Porque para encontrarme el cabello, te recuerdo. Oye, pero ¿se tardan mucho las mujeres para peinarse? Pues depende. Ustedes como mujeres, o sea. Sí, fíjate, como dices, es algo súper importante. Nosotros, más que decir, vendemos peinados, vendemos realmente autoestima, ¿no? Y justo lo que nosotros venimos a ofrecer es que si tú te tardas mucho arreglándote o si no tienes tiempo, sobre todo en esta vida, en el día a día, que cada vez tenemos menos tiempo para arreglarnos y para vernos bien, y es tan importante, para eso es Tager, para ayudarlas a verse bien todos los días. Porque hay una cuestión, o sea, yo creo que, si platicando con las amigas, me dicen que luego lo que se atrasan ya no es en lo que eligen lo que se van a poner, sino para que peinarse. Porque generalmente quieren peinarse como no les queda. No sé si tú has notado tú cómo. No, claro, hasta se han quemado el cabello. Exacto, y hay muchos productos para poder peinarse, pero pasa eso, que no saben cómo usarlo. No saben cómo usar ni el cepillo, ni la plancha, ni la pistola, ni el producto. Pero deja de eso, yo creo que también hay una cosa importante, es saber qué peinado le va. Totalmente. ¿No? O qué peinado ellas quieren, y en nosotros, acorde lo que vayan ellas a usar, nosotros les recomendamos, ¿sabes qué? Esto te convendría, porque si vas a estar en una cena casual, pero primero tienes un desayuno, entonces acomodaríamos algún estilo de peinado que sea de acuerdo con un desayuno, pero que también te dure para en la noche, que puedas sentirte tú muy guapa. Y cómoda, ¿no? Y cómoda, claro. Porque luego, yo he visto a unas que salen como si trajeran un peinado de tres pisos, como si trajeran un pastel, y no quieren que les dé el aire, o sea, así como, y luego lo ves y dices, ¿por qué vienes tiesa? Le digo, es que fui al salón, fui al salón y me peinaron, y resulta que no quiero que se me gaste, ¿no? O sea, como... No, ¿sabes qué? ¿Sí has visto? No, no. No estoy exagerando, seguramente han visto a alguna amiga que llega a una fiesta o a un evento, y pues te dan cuenta. No quiere mover el cuello. Y así como que dices, no, le voy a dar tortícolis, ¿ok? ¿Está tu ex? No, es el peinado. Entonces, pero eso no pasa, ¿verdad? No, eso no pasa. ¿Por qué? Eso no pasa porque, bueno, como tú lo dijiste, tenemos a Ana Luisa, que es nuestra directora creativa y es estilista experta. O sea, para muestra, es lo que yo siempre he dicho, ¿quieres ponerte delgado? Ve a un entrenador que esté delgado. ¿Quieres ver a alguien que tenga bonita sonrisa? Entonces, que sea tu dentista. Vean el peinado, o sea, chéquenle, chéquenle, ahí está. Ese es nuestro look relax del menú. A ver, además es de menú. Exactamente, esa es la gran diferencia. O sea, llega la señora, la chica, la mujer en cuestión, y dice, ah, quiero esto. Exacto. Pero resulta que no tiene el cabello como para este, el vintage, estoy viendo el vintage. Ah, bueno, estamos viendo ahí la carta. ¿Cuántos peinados, este, todos son creación tuya? Sí. Órale, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, ya cuando llegamos a platicar, Valer y yo, en que, qué looks serían los más fáciles de usar, porque los tenemos que sacar, sabes, no más dentro de una hora. Entonces, ¿qué puede ser algo fácil para chavas que puedan aprender a peinar y poderlo aplicar en unas chavas guapas para dejarlas incluso mejor, no? Sí, no, generalmente, pues, es para que mejoren. Si van a salir iguales, pues, ¿cómo para qué? Claro. No, no es cierto, todas son guapas. Pues, como dice un amigo, nada más hay mujeres con más presupuesto. Oye, hablando de presupuesto, luego sale peinar, luego peinar sale caro, ¿no? Sí, a veces sale muy caro. A veces sale muy caro y muchas veces nos dicen, híjole, depende de tu largo, te cobro 400, 300, 500 pesos. Exacto, eso pasa. Sí, yo he oído que... Sí, y entonces, de verdad, ahí, pues, es hasta un poco como discriminación, yo siento, ¿no? Porque, porque yo, si yo traigo un look cortito, me vas a cobrar menos, o si yo traigo el pelo largo, porque ahorita se está usando, me vas a cobrar más caro cuando has sido mi estilista toda la vida, ¿no? Entonces, justo en Ger lo que estamos buscando es resolver esas dudas de, híjole, voy a un salón nuevo, bonito, y a ver cuánto me van a cobrar. A ver cómo quedas. Y a ver cómo quedo, claro, ¿no? Igual y ni me gustó, y me cobran un dineral porque lo tenía muy largo. Ah, mira, aquí estamos viendo, esta es una de las... Sucursales. ¿Esta cuál es? Esta sucursal es Pedregal. Ok, es la primera, ¿no? La primera sucursal fue Pedregal. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Ya en noviembre vamos a cumplir un año. Guau, o sea, está padrísimo. Sí, realmente nos enfocamos también muchísimo en el diseño porque queremos que sea un lugar donde las mujeres se sientan cómodas, estén contentas, no vayan a un lugar donde las sillas estén feas, rotas, o las toallas estén manchadas de tintes, por ejemplo. O que huela. Que huela feo. A mí me ha pasado, digo, yo soy bien piqui para, digo, no sé, obviamente yo no he ido a pecar, me peinen, pero este... Sí he ido a quemar, bueno, cuando había razón de por qué ir a cortarme el cabello, pues las toallas olían a humedad. Exacto. Digo, olía a pato. Mira, justo nosotros usamos unas toallas desechables que están hechas con celulosa y usamos una toalla desechable por clienta y realmente, pues obviamente para todo este tema de no contaminar y sustentabilidad, volvemos a usar esas toallas, pero no para ninguna clienta, sino para limpiar, para hacer el quehacer del salón. Ok. Limpiamos, trapeamos el piso y al día siguiente se van a la basura. Entonces realmente la toalla que tú usas, que usamos para secarte el pelo, es desechable. Oye, y la idea, ¿por qué se te ocurre? ¿Cómo fue? Pues mira, este concepto nació hace ya muchos años en otras partes del mundo como Canadá y Estados Unidos y no encontraba yo un concepto igual en México, ¿no? Y entonces sí tenemos esa necesidad, sobre todo en México, en las ciudades, de vernos bien. La mujer mexicana, la verdad, siempre, la mayoría nos arreglamos mucho, nos gusta vernos guapas, ¿no? Sí, la mujer latina se caracteriza entre toda la gente en el mundo en su coquetería, en esta cuestión de estarse procurando. Exactamente, ¿no? Y no vernos iguales todos los días, incluso si voy a trabajar, si voy a un cóctel, si voy a cenar con mi esposo o voy a una comida con mis amigas, nos queremos ver bien. Entonces, y ahí nace este concepto de traerlo a México, pero más que traerlo es hacer realmente una marca de barra de peinados o dry bag, como es conocido en otras partes del mundo, para la mujer mexicana y la mujer latina. Déndose un peinado accesible, digno de presumir, donde me sienta yo muy bien y donde pueda cambiar de look cada día, ¿no? Y entonces, si voy a una comida, si voy al trabajo o si voy a una boda y necesito un chongo, pues realmente Her va a resolver todas sus necesidades. Oye, ¿y cuánto tiempo, cuál ha sido la respuesta? Bueno, me queda claro que va muy bien porque ya hay dos cursales más, pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido? ¿Qué ha dicho las clientas? Que ya supongo que ya son varias. Ya son varias, ya afortunadamente estamos, ya hemos atendido en este periodo de un año más de 7 mil clientas. Entonces, realmente estamos súper contentos, planeamos abrir muchos más y al principio sí fue un poco de ¿cómo? Solo peinan, no me hacen corte, no me hacen tinte, no me pintan las uñas y la respuesta es no. Y no porque no nos guste o no porque no sepamos o no porque no creamos que sea parte de toda la experiencia de verse bien para un evento, sino porque nosotros queremos ser expertos empeinados. Y entonces, realmente ese es nuestro foco. Y bueno, ya hoy las clientas están felices, muchas clientas regresan, tenemos diferentes paquetes, precios por si van clientas que tenemos que van lunes, miércoles y viernes, un día sí y un día no. Entonces, pues la verdad muy contentos ante esta respuesta en México de todas las clientas felices de Her. Oye, estamos platicando con dos talentosas y guapas, con Valerie Aguirre y con Ana Luisa Valdés sobre lo que es esta barra de peinados Her. Regresamos, estamos en La Buena Vida. Regresamos, estamos en La Buena Vida. Regresamos, estamos en La Buena Vida. La Radio TV. 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 Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. 90 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Bueno, para que los hombres no se pongan celosos de que es también aquí en La Buena Vida solamente tratamos temas de la mujer, ¿no es cierto? O sea, también de hombre Nuestros amigos de Dove Menker nos mandaron unos sets precisamente de antidesodorantes y también un gel de baño para que ustedes se los lleven Tenemos cuatro, llamen a la cabina y díganos el nombre de una de nuestras invitadas No vamos a decir que la más guapa porque las dos están guapas Nada más ¿Los peinados varían conforme a qué? ¿Al estado de ánimo? Yo creo que sí Mucho influye tu estado de ánimo y dos el evento al que vamos a asistir por supuesto Porque yo estoy viendo acá el menú y trae unos nombres bastante divertidos o bastante sugerentes Por ejemplo, hay una que es rebelde O sea, ¿será que se va a poner rebelde cuando se vaya a peinar? Roquera ¿Irá un concierto? ¡Feroz! A ver, ¿qué es eso? ¿Va a comerse a quién o cómo? No, ella es una chava muy guapa muy sexy que le encanta el cabello muy voluminoso O sea, es como para... De antro Noche de antro Para ligar Para ligar Para ligar Ahí está Para que vean Está pensado el menú además en una forma para que te puedas ir a diferentes eventos pero sobre todo para el estado de ánimo, ¿no? Totalmente Entonces tenemos ¿Tú cuál traes? Hoy yo traigo el rebelde Ok ¿Tú? Yo traigo el relax Ahí se relax Ah, bueno A ver, no sé si ahorita se alcanzan a ver pero está El sofisticado Bueno, este sí me queda claro El rockero El vintage El natural ¿Cuál dura más? ¿En el día? ¿O cómo? Depende ahora sí el tipo de cabello ¿No? O sea, todo Porque si mi cabello es un poco lacio y yo me hago el relax por ejemplo en este caso Va a volar Sí, o sea no va a volar o sea, todavía dura pero o sea, la onda que me dan en el salón dependiendo conforme va pasando el día pues tenemos que recordar que el cabello tiene movimiento tiene propia vida ¿No? Tiene su propia Memoria Memoria Su propia memoria Exacto Entonces obviamente se va a desvanecer un poquito pero todavía sigo peinada todavía me siento sexy O sea eso no nos queda duda o sea Los amigos que están viendo seguramente pues se van a caer con las ganas porque no viven en México Ahí donde la ven nada más vino de prestado y así nos va Pero viene muy seguido Pero viene seguido Pero igual si tienen visa ¿verdad? para Canadá pues igual sí Y además si la señorita está libre porque lo más seguro es que no porque por eso se fue Oh no Muy bien me regreso No, no, no esto es libre Está libre entonces sí Primero consíguense la visa para Canadá y después le marcan por favor No vaya a ser al revés No, no primero te van a agarrar para que le den la visa oye pues como No, no aquí las cosas regalas Primero averiguamos o sea no vamos a andar promoviendo a alguien que no sepamos que alguien se le va a colgar de la fama y no por lo menos se les va a consentir la cabeza peinado muy padre ok bueno este ¿cuánto tiempo ya trabajando con cabello? Trabajando con cabello llevo 10 años ¿cómo llegas a esto? Híjole ahora sí que la vida te va llevando cuando tú estás haciendo cosas que te hacen feliz poquito a poquito el camino se te va abriendo y yo empecé en Tampico Tamaulipas oyeron bronca empecé ahí en Tampico Tamaulipas mi cuñada tenía un salón de belleza empecé porque ella estaba embarazada me dijo ¿sabes qué? cuídame el salón perfecto empecé a cuidar el salón y yo estaba en piso y yo ¿y ahora qué hago? y bueno pues como que ahí me aventé y después de eso en los dos meses decidí irme a estudiar a Canadá a Vancouver y empecé a estudiar en Canadá terminé mis estudios un mes antes porque empecé a hacer este trabajo de experiencia quería conocer todos los salones quería tener la experiencia y saber qué era lo que estaba pasando en la industria ahí ¿no? terminé y una compañía me contrató firmó mis papeles la 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 y después de eso ya me independicé y ahora trabajo pues obviamente soy parte del equipo artístico de GER este soy la directora creativa y estoy feliz trabajando con ellos y me siento este muy agradecida y aparte soy parte del equipo artístico norteamérica de Davines o sea que es una marca maravillosa o sea quien no la haya usado las mujeres que no la hayan usado de verdad o sea me han dicho que es hay un y la tenemos en GER pero y además no es tan fácil encontrarla es si se maneja como en lugares muy 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 top 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 o sea estamos hablando y sobre todo tienen hasta y a mí me llamó la atención un shampoo antiestrés de la línea o sea hay muchos hay muchos pero bueno estamos hablando oye y estos peinados tú los creas a partir de qué de una tendencia o de una necesidad se crean bueno a partir de una tendencia obviamente se ve qué es lo que está en las revistas qué es lo que está en la televisión qué es lo que está en de moda y a partir de eso pues también cosas que yo sé que se ven bien y técnicas diferentes que pues otros estilistas incluso otras personas que han viajado o no viajado o sea nunca los han visto entonces las técnicas que yo implementé son técnicas que yo he aprendido durante los años de este de entrenamiento y demás y las quise ahora sí que de corazón dárselas a Her porque se me hace un proyecto muy muy especial y quería que la mujer mexicana tenga lo mejor de lo mejor oye y cómo fue la aceptación cuál es la que más pide no así que como las las rocolas o sea cuál tócame esta pues mira realmente el look favorito de Her como nuestro look insignia es el look relaxed que además es un look que ahorita está en tendencia que parece que te peinaste pero no parece que fuiste a un salón o a una barra de peinados sino parece que te lo hiciste tú se ve muy casual pero como sabemos no todas tenemos un pelo que nosotros nos levantamos y se va a ver así de padre ¿no? entonces ese es como el look insignia de Her pero también algunos de los más pedidos es el natural que lo usan mucho entre semana o el look elegante y sobre todo también los cuter not que son nuestros chongos que es el chongo que tú quieras que lo usan mucho para eventos bodas graduaciones durante los fines de semana oye pero me preguntan que si esto es caro pues que creen que no ¿ah no? no suena caro y además mira te voy a decir por qué suena caro un dos porque estás en Pedregal en Lomas y Polanco sí no más suena caro pero a ver suena caro pero realmente no nosotros creemos que no porque sea más caro va a ser una mejor calidad de servicio realmente nosotros lo que estamos buscando es que las clientas regresen que las clientas vayan a hacer por ejemplo si vivo en la zona de Pedregal pues voy al de Pedregal pero me agarro un evento en Polanco entonces voy al de Polanco porque está cerca de mi oficina y tengo un cóctel y no necesariamente tengo que ir persiguiendo a la persona que me gusta que me peine claro entonces estamos sí en las mejores zonas en las mejores ubicaciones sí usamos súper productos pero también porque el Davines no es barato no no nada barato no pero realmente pero wow exacto y como dice Ana queremos ofrecerle lo mejor de lo mejor a la mujer y realmente pagar un servicio digno pero que no sea un exceso entonces nuestros precios son de 250 pesos todos los peinados del menú menos el cuter nut que son los chongos y realmente el precio del chongos es de 300 pesos entonces bueno pero está bastante accesible para lo que luego terminan pagando en otros lugares claro totalmente y además entre semana de lunes a viernes desde la apertura hasta la una de la tarde nuestros precios son de 125 pesos para que ahora sí mujeres no tengan pretextos de hoy no me vio bien no me siento bien no tengo tiempo vayan a Jerry las vamos a dejar guapísimas por realmente solo 125 pesos si su hogar está esperando que va a ver si él llega el marido pues mejor póngansele guapa ya para que cuando llegue diga ya no ande buscando en otros lados lo que tiene en su casa así de sencillo un venado te cambia el ánimo no y al otro también imagínate como no o sea te ven más guapa y dices la pareja la bonita familia siempre se vive de a dos ok entonces vamos a decir las direcciones bueno pueden contar ahorita ya pusieron ahí la forma como pueden llegar como es por cita o así un dos tres yo llego realmente aceptamos walk-ins pero por la demanda que hemos tenido sobre todo los fines de semana si les recomendamos hacer una agendar una cita previa pueden hablar por teléfono cualquier de las sucursales mandar un correo a contacto arroba barra de peinados punto com o incluso nuestra página web que es barra de peinados punto com pueden hacer una cita en línea entonces si están en la oficina o si son las once de la noche que ya no están abiertas las sucursales pueden hacer una cita desde su cama en el celular en la computadora y al día siguiente ya va a aparecer en nuestro en nuestra pantalla y las vamos a estar esperando oye pero aparece como una confirmación para que ellas sepan por supuesto efectivamente si ya claro en la agenda por supuesto cada vez que nosotros agendamos una cita el sistema automáticamente les envía un mail diciendo esto confirma tu cita en tal sucursal les pedimos que lleguen 10 minutos antes no es que tengamos cierta tolerancia pero como saben para garantizar el tiempo de ustedes tanto como de las otras clientas pedimos que sean puntuales y que traten de llegar con tiempo en caso de que vengan retrasados que a veces se da sobre todo en esta ciudad en esta ciudad más bien que llegues temprano es un milagro claro les pedimos que nos llamen y movemos su cita para que no haya ningún problema cuál ha sido la incidencia la estadística de la gente que regresa pues realmente ahorita dos de cada tres regresan estamos súper contentos la verdad súper buena digo obviamente depende de la sucursal pero hemos tenido ya tenemos como les dije más de 7 mil clientas atendidas estamos eso súper felices por eso por hacer felices no esperemos así más de 7 mil mujeres y estamos muchísimas más en los próximos años oye y cuál es la de dónde surge la creatividad cuéntame de dónde surge del corazón o sea de dónde de dónde es que para para poder crear un menú que tenga tanta aceptación pues habla de de una experiencia y habla de un conocimiento y habla de una seguridad cómo llegan a cómo contactas al talento pues como dice Ana yo creo que la vida nos fue juntando Ana Luisa y yo no nos conocíamos no nos conocíamos hasta antes de Ger ¿no? y a raíz de una amiga una canadiense Devon que le mandamos un beso a Devon Brooks que ella es realmente parte muy importante de todo este proyecto de esta complicidad totalmente porque Devon inventó este concepto de Drivers en Canadá y ella tiene una cadena allá y demás entonces Devon nos puso en contacto a nosotras Devon es amiga de Ana Luisa amiga mía y a raíz de ahí nos fuimos conociendo y ya fue ha habido muchas coincidencias en el camino resulta que uno de mis socios conocía a Ana Luisa en Tampico desde chiquitos y no sabíamos y todavía no era época de Facebook no ni siquiera yo tenía 7 años el mundo es un pañuelo sí totalmente está padrísimo entonces realmente a raíz de esta amistad y de que yo creo que la vida te va poniendo las cosas enfrente y hay que ir aprendiendo a ver nuestras oportunidades y a la gente que nos ponen y pues así hemos hecho una gran amistad súper relación de trabajo pero más que nada una gran gran amistad con Ana llega una cliente y no sabe qué ponerse y resulta que quiere un peinado en el cual no le va ¿qué es más importante? ¿qué cuidas en ese aspecto? bueno ahora sí que tú o sea se sientan en mi silla ¿no? o se sientan en la silla de cualquiera de las chicas ahí y ahora sí es como tratar de conectar con ella ¿no? qué es lo que ella se está sintiendo qué es lo que cómo ella se quiere ver y qué es lo que ella va a usar ¿no? bueno pues voy a ir a una fiesta pero ay que el novio me cortó que no me siento bien bueno pues sabes qué para que te sientas yo voy a dar picones al no obvio ¿no? ándale ándale vamos a ir a la misma fiesta y resulta que va a llevar a otra entonces sabes qué pues ponte un vestido súper sexy claro y bueno para que te levante el ánimo yo a lo mejor diría pues ponte rebelde ¿no? un look que es con chino o como una curva S pero se ve despeinado es el que trae Valerio hoy por ejemplo que se ve padrísimo que es una curva S pero pero sabes hay como que movimiento en el cabello y se ve sexy entonces eso la va a ayudar a ser un poquito más extrovertida ¿no? o por ejemplo pues no yo normalmente soy un escándalo y quiero estar un poco más relax pues hace el look un poco más relax te ayuda a relajarte oye pero saliendo de de que le hagan el peinado o sea yo veo que juegan juegan y juegan mucho con el cabello entonces ¿cómo le hacen para para que siga teniendo el peinado a pesar de que se están este agarrando el cabello? bueno una es la técnica definitivamente la técnica o sea tu técnica tiene que estar a cero y por eso mismo estoy aquí hoy porque o sea todavía tenemos reforzamiento con nuestras chicas ¿por qué? porque al final de cuentas es súper importante siempre estar pendiente de tu trabajo y que la base sea lo principal entonces este para nosotros es muy importante implementar la base de la técnica para las chicas para que les dure el cabello ahora otra cosa el producto también es base el shampoo es base entonces todo eso se va implementando para que todo te quede bien y te dure y en dado caso también enseñan a ellas como tocarse el cabello y que no pase el fenómeno que les decía ¿no? que trae ah no claro el frizz por ejemplo típico de que se están peinando y empiezan a tocarse el pelo pues por favor ahorita no te toques tu cabello hasta que esté todo listo y obviamente o sea se les recomienda un producto a lo mejor para después al ratito este incrementar un poco más la onda ¿no? ¿hay alguna sugerencia? porque supongo que ya estando ahí quieren oye tú sabes quién corta quién hace o sea es labor también de ustedes en un momento de recomendar o nada más es el peinar no por supuesto que si nos piden ayuda por ejemplo Ana incluso le platicaba al otro día a nuestras baristas ¿no? oye ¿qué pasa cuando la clienta tiene las puntas muy abiertas? nosotros las vamos a dejar lo mejor que podamos y divina saliendo de ger pero pues les urge un corte de cabello entonces claro que sí se les recomienda si nos hacen esa pregunta se les da la asesoría ¿sabes qué? si te recomendaríamos un corte de aquí de allá etcétera ¿no? que te quedaría bien incluso o si quieren un tratamiento de cabello también pueden venir a ger se pueden hacer un tratamiento de cabello obviamente no se les va o sea no es como que ya me hizo un corte de cabello ¿no? o sea hay puntas que ya de plano se tienen que ir pues ahora sí mi reina córtatelas porque supongo que les gusta el producto digo claro el producto es excelente o sea nada más con abrir la botella te enamoras si no los envases además tienen los envases muy singulares se reciclan muy este tienen desde los unos que son como como unos donde conservas la comida y hay otros que están como pintados a mano o sea no sé si conozco la marca pero pues como ustedes comprenderán pues no hay para dónde bueno entonces pues resulta que nuestras amigas de ger parece que se mocharon con ustedes ahí está entonces nos están dejando nada menos para que las que sí se van a ir a peinar porque luego nada más llaman y no se peinan entonces para que vayan a conocer el servicio y se enamoren de este menú que tiene la barra de peinados ger en pedregal polanco o las lomas o sea te lo llevas y entonces puedes hacerlo esto es para que lo hagas válido hasta diciembre verdad exactamente de aquí a diciembre te lo puedes pues sí para que pruebes y te vuelvas una fan de aquellas y lo recomiendas con todas tus amigas para que vayan a ger entonces cuántos son cinco cinco ok para aquellas que tienen cabello no sé ustedes es chiste para mí o sea entonces vayan y entonces esto les da derecho a un peinado a un peinado una cortesía para un peinado no importa si es chongo si es un natural si es un relax si tienes un evento cualquier día de la semana presentando este cupón de cortesía pueden probar los peinados y lo que pueden hacer aquí en este cupón es precisamente a quienes llamen y nos digan el nombre de no que nos digan las dos los nombres de las dos invitadas de ger no se los voy a decir porque si no ya como para qué entonces llaman bueno se lo ganan se les entrega y entonces ustedes pueden llamar a cualquiera de las sucursales en un momento también lo pueden hacer como yo les digo o sea tráiganlo en su bolsa y un día en un fashion emergency que de repente tienes que quedar bien con el galán y resulta que tú vives en el pedregal pero lo vas a ver en polanco pues mejor que te arreglen en polanco claro oye pues ha sido un gusto la verdad está muy padre que bueno que a un año ya siete mil peinados o sea ah no bueno clientas que supongo que han ido exactamente más veces más veces cuál se promedio no has sacado cuantas si te digo dos de cada tres regresan pero han sido más de siete mil peinados no clientes porque no nos da el tiempo pero pero dos de cada tres han regresado y más o menos cuántos tiempos se tardan en realizar cada peinado una hora de treinta a una hora treinta minutos oye ¿hay valet parking? no hay valet parking pero tenemos cajones de estacionamiento en Pedregal está en una plaza son diez pesos por el estacionamiento en Polanco hay parquímetros y en Las Lomas tenemos dos cajones especiales para ger entonces no hay problema de que no que no me peino porque se va a llevar la grúa a mi coche no hay pretexto oigan ha sido un gusto espero que la próxima vez regresen y pues que crezca más esto ¿no? eso esperamos muchísimas gracias es que si muero de envidia porque pues no hay cabello entonces ¿por qué le vamos a hacer? bueno estamos en la jornada no se vayan y regresamos radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes ciento noventa radio radio ¡Suscríbete al canal! Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX 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 Pues hay que poner, que las mujeres vayan y se pongan guapas con sus peinados, que seamos rápido, de una forma, acuérdense que nos dejaron regalos, entonces para que llamen y se ganen uno de los peinados en cualquiera de los, de las tres decursales, y esto es válido hasta diciembre, entonces están en muy buen tiempo para que se puedan poner guapas, pero resulta que los hombres no se quieren quedar atrás, o sea los hombres también ya tenemos nuestro, nuestro orgullo y decimos bueno, nos vamos a poner lo que nos queda, lo que nos va, y si no, en dado caso, para aquellas fiestas y una cosa tan importante como puede ser una ceremonia de, de boda, pues vestirse como debe de ser, y para eso nada menos que, hay un, hay una, hay una boutique, bueno en una marca que este, que pues ya tiene un tiempo, ¿cuántos años lleva ya aquí Samuel? ¿Cómo estás Samuel Reyes? Bien, muchas gracias. Piar de la marca, nada menos que novios de protocolo, esta firma española, ¿cuánto tiempo lleva acá en México? Llevamos en México tres años ya, tres años, tres años, tres años acabamos de cumplir ahora en septiembre, también tres septiembre, y esa voz con el acento, que es nada menos que Alejandro Carrasco, ¿cómo estás? Acento Andaluz, nada menos, Andaluz, Andaluz, director general precisamente de novios protocolo, México, ¿cómo, cómo va la, cómo va esto de vestir a los novios? Muy buenas tardes, Roberto, bienvenido a mi casa, como digo yo, ¿no? Sí, pero pues yo veo que ya ha crecido esto, ¿no? Sí, hemos crecido, ya hemos cumplido el mes pasado, cumplimos tres años, en la boutique que tenemos en Masaric, y ya se abrió hace seis meses un punto dentro de, de Palacio de Hierro en el Salón Inglés, en Santa Fe, y bueno, viene pisando fuerte dentro de dos semanas, ese gran centro de Molière, ¿no? Sí, está todo México, todo México, ya estamos, ya todo el mundo anduvo presumiendo su invitación, dije, yo no, pero pues sí, sí, sí estamos invitados, ¿ok? O sea, no más, para que sepa, no, de hecho ya, pues prácticamente ya estamos a nada, o sea, ya, no, no, ¿cuál es? Ya es hoy, sí, yo, ya es hoy, ya estamos, ya estamos, entonces hay que ir a novios de protocolo, exacto, porque pues ya noviembre de vestirse hay que estar adecuadamente. Bueno, pues cuando vinimos aquí hace ya cerca de tres años, estábamos llegando y lo que teníamos en el concepto que es nuestro fuerte es el traje de novio, pero bueno, te contamos ahí una pequeña historia que también queríamos algo de trajes a medida y camisa a medida. Claro. Pues bueno, ese concepto ya hoy en día es una realidad la cual lleva año y medio, ¿eh? Caminando de la mano dentro de la boutique de novios de protocolo, por lo tanto, toda persona que se quiera casar, quiera ir guapo y elegante, tiene allí desde su traje que está confeccionado por la firma, hasta también se puede hacer su traje personalizado y diseñado, ¿eh? En el cual puede elegir desde las telas, los botones, los forros, todo se puede elegir, ¿eh? Y se hace a la medida, al igual el traje y la camisa. Bueno, recuerdo que habíamos platicado que no solamente se trataba de lo que era el traje de la ceremonia, sino también hay ya, obviamente el novio puede ir o en dado caso, también el papá, el novio, bueno, todos los hombres que vayan a un, que quieran vestirse a la medida, porque el arte es artorial, es importante siempre y cuando tenga la figura. Exacto. Con la medida lo que se le hace, ¿eh? Es hacer y se le hace y se le confecciona su traje y su camisa a su ADN, como yo digo. Sí, o a nuestros volúmenes, porque, bueno... Como dice don Mariano, nuestro director general, el diseñador, no disfrazamos a nadie, ¿eh? Lo que hacemos es buscarle su diseño lo más acorde a la constitución que trae cada persona y al gusto personal de cada cliente. Oye, muchas veces pasa en el caso de los hombres de que no sabemos qué usar o no sabemos qué ponernos. Entonces, ¿qué tanto llega a respetarse la personalidad del cliente, o sea, en su vestir y sumarle lo que es la tendencia? Bueno, pues normalmente yo en porcentaje podríamos... Sí, 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 sí. Normalmente la mayoría de los clientes, en un 95% del cliente, después de tres años que llevo aquí, los clientes vienen con una idea preconcebida, pero ellos piden consejos totalmente. O sea, ¿qué es lo más adecuado y qué es lo mejor? O sea, hay que vestir a un príncipe para una princesa, como yo digo. Y ellos sí se dejan según si es en jardín, si es en playa, o si es en hacienda o en un salón. Nosotros, según a la hora acorde en la que se case, le damos un argumento y le aconsejamos los colores y la tendencia del traje que se tiene que poner. Y en un 95% te digo que siempre vienen pidiendo consejos. Oye, ¿los textiles de dónde son? Todos los textiles son de Europa. Ok. O sea, puede ser lo mismo Italia, puede ser Francia. Sí, de Italia, de París normalmente. Todo es entre Francia e Italia. Más que nada porque en México es que tampoco hay fabricación industrial de tejido. No, pero eso habla de la calidad y sobre todo la cuestión de los... ¿cómo se llama? Del gramaje, ¿no? Exacto. Del grano, del grano del tejido. De ahí que todos los tejidos que hay que... se hacen y se fabrican en Europa, que un traje te tardes de mes y medio a dos meses. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también el tiempo. O sea, dos y medio meses. Sí, 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 claro. O sea, en lo que checan, bueno, en lo que ven cuál es la textura, cuál es el tejido y entonces lo que lo miden y entonces lo que mandan. Exacto. Date cuenta, Roberto, que normalmente nosotros aconsejamos, que los tenemos, evidentemente los clientes que vienen a hacerse su traje a medida y su camisa rondamos de dos horas y media a tres horas. O sea, es una atención muy personalizada y que se elige todo al detalle, siempre teniendo en cuenta al cliente, pero que hay que tener... Ah, pero entonces ¿cuánto tiempo se tardan en realizar? De momento, en tomar medidas y todo, se puede tardar de dos horas y media a cuatro horas. Sí, hay clientes que nos dicen, oye, este, ¿cuánto tiempo me tardo? Pues el tiempo que tenga. No, y si llevas a la esposa, porque seguro llevan a la esposa o la novia. En la medida, en la medida no tanto, ¿eh? ¿No? No, no, date cuenta que afortunadamente ya tenemos muchos clientes que son de medida, o sea, de su traje casual y camisería. Alguna vez platicaba precisamente con quien hace vestidos de novia y me decían, bueno, o sea, cuando viene le dejamos nada más que entre la mamá o la mejor amiga. Porque si no se hace una cena de negros. Sí, totalmente. Todo el mundo quiere meter este... Todo el mundo es diseñador en ese momento, ¿no? Entonces, para evitar eso no pasa. En el hombre normalmente, ya te comenté en entrevistas. Creo que la que paga, la que decide es la mujer, ¿eh? La mamá, la mamá, cuando viene. Ah, la mamá, sí. Cuando viene. Somos demonítes aquí en México. Que te estuve diciendo que ya se rondaba del 45 al 50 por ciento, que ya no viene ni la novia ni la mamá. Viene o con su hermano. No, porque quieren, quieren cada día, quiere el novio también, su tendencia es a darle la sorpresa a la novia. Oye, pero entonces estamos hablando de que para qué, con qué tiempo tiene que, con qué tiempo ustedes cambian los textiles. O sea, para que pueda tener alguien un traje, sobre todo, a la temporada. Dos meses y medio. O sea, quiere decir que si ahorita, supongo que ya tienes telas para la siguiente temporada. Exacto. Nosotros tenemos un muestre medio que eso cada dos meses se van actualizando. Esto es con la finalidad de que no haya como... Una rotura de stock. No, más bien, o sea, esta cuestión de que llegues a una fiesta y te encuentras con que el WhatsApp está vestido igual que... No, 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 eso en el cuestionario, tanto en el de novio como en la medida, hay un apartado en el cual nos tiene que dar el dato, el cliente, de donde se casa y donde lo celebra. ¿Para qué? Por si da la casualidad, que el mismo programa te avisa, si tú y yo nos casamos el mismo día y en el mismo sitio. No, imagínate. Ah, como esta película, no sé, terminamos peleando porque... Es la guerra de novias. Guerra de novias. Que sí podría pasar, pero bueno. Oye, ¿y cuál ha sido la experiencia? Digo, porque aquí en México ya hay marcas que tienen este servicio de traje a la medida. Entonces, ¿cuál ha sido la aceptación que ha tenido la marca? Bueno, pues la aceptación está siendo magnífica, puesto que estamos vistiendo a personalidades... Claro. Que son portadas de la revista Ola, en las cuales se le hacen su diseño de chaqué a medida. Y la última boda que hemos diseñado fue de un señor de una empresa de aquí muy importante, de México, y se casa en Argentina. Y bueno, pues al final, después de ver una serie de opciones en otras marcas, se declinó por nosotros. Y la verdad que quedaron unos chaqués padrísimos. Sí. De verdad, como dice aquí en México, tú lo viste, ¿no? Un chaqués, pato de gallo, otro azul. Un tema, la verdad, quedó increíble. El forro de las mangas llevaba un tipo de tela, la parte de adentro llevaba otro. Todo el terminado de los ojales, botones. Se dieron muchísimo el tiempo para poder analizar lo que se iban a poner. Llevan una dedicatoria, llevan tus iniciales por dentro. O sea, eso va personalizado al máximo, o sea, al pequeño detalle. Sí. Algo muy importante cuando hablamos de este tipo de ropa es el patronaje. Sí, claro. Que tiene que ser un patronaje muy específico, muy claro, que sea favorecedor. Porque más allá de que el traje esté a tu medida, porque es el plan, es que el patronaje te quede bien, ¿no? También, o sea, puedes tener tu talla perfecto y que te tomen medidas, pero si no está bien hecho, si no está bien confeccionado, no te va a quedar bien. O sea, te va a ver tal vez apretado de la espalda y suelto de los mangas, como sea, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es parte también que llevamos, pues bueno, el grupo de noves de protocolo lleva más de 100 años. La marca cumple 25 el próximo año, pero lleva más de 100 años en la industria textil y tiene un saber hacer perfectamente bien desarrollado, ¿no? Que es algo interesante. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el detalle que pone noves de protocolo para que alguien diga, sí voy con ellos? Bueno, pues... O sea, en esta cuestión del patronaje. Pues claro, normalmente cuando tú vas a otro sitio hay una serie de directrices en las que ya hay uno de los componentes, como el forro, los botones, eso ya están estandarizados, ¿no? Para cada color de tejido. Sin embargo, nosotros, todo, hasta lo que es el ojal interno, el vivo, los vivos, todo. Todo eso lo elegimos junto con el cliente, nosotros lo asesoramos y él ya elige el color que más... Entonces, todo ese concepto de tú poder hacerlo personalizado, ¿no? Como hacemos nosotros en el último ojal, poner el color que más te guste. Conjunto con el ojal de la solapa, todos esos pequeños detalles son que el cliente se declina por nosotros. Además, evidentemente, de que nosotros damos cita personalizada para esa atención, ¿no? Tan exquisita. Puede ser en horario de comercio o si es necesario para el cliente, fuera del horario de comercio, se abre la tienda para ellos. O sea, no hay pretexto, nada más consíguese la novia. Exacto. La última boda, Roberto, perdona, la última boda que vestimos a la medida, para que veas cómo va la tendencia, se vistieron siete personas a la medida, hubo que hacer siete trajes. Está bien, bueno, porque vieron tan felices al novio y a la novia, entonces dijeron, bueno, de aquí soy, ¿no? Entonces, para irse bien es importante. Estamos en la buena vida, regresamos, vamos a hablar. Vamos a platicar un poco de qué le sugieres en cuestión de tendencia para que el novio se ponga todo un dandy. Bueno, pues... Entonces, ahorita regresamos, estoy con Samuel Reyes, PR de Novios de Protocolo, y con Alejandro Carrasco, que es director general de la marca aquí en México. Radio TV punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV, punto MX, deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV,BYE onаксiones las que usted pesan en contacto. Radio TV, es un ciudadano. Radio TV, en un ciudadano. Radio TV, en 협stanCas un edificio globales. Radio TV, y conűvarde parece lo que singing, Radio TV, enந de cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!